Luego de que un hombre fuera asesinado en Metro Tepalcates el pasado 11 de octubre, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que las líneas de investigación que se siguen refieren a un posible ajuste de cuentas y un tema entre grupos. En entrevista con medios, el funcionario capitalino dijo que se seguirán todas las líneas de investigación hasta dar con los responsables, y subrayó que el metro es seguro y no hay motivos para preocuparse. Vázquez explicó que el agresor estaba en el andén, posiblemente esperando la llegada del tren. Ingresó a uno de los vagones y ejecutó la agresión y posteriormente se dio a la fuga saliendo del metro. En una de las hipótesis que se tienen por la mecánica como se dieron los hechos, es claro que estaba siendo esperada la persona en el andén. Es una agresión directa y eso abre la línea de que pudiera tratar de un tema entre grupos o un ajuste de cuentas, señaló. El secretario de Seguridad Ciudadana capitalino refirió que se tiene un seguimiento ya de las personas que participaron en el hecho. También remarcó que hay una seguridad robusta en el metro y descartó que por el momento haya una ampliación de elementos policíacos o incluso de la presencia de la Guardia Nacional en el interior de este sistema de transporte colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!